bienvenidos al camerino desde mi casa para tu casa en movistar deportes como siempre media hora locochona en donde la vas a pasar bien y vas a conocer un artista como se debe no estoy solo nunca estoy solo porque el camerino es de dos y acá está la sensacional la guapa y talentosa luciana como están bienvenidos bienvenidos al camerino eso oye gracias por la presentación muchas gracias agradece daniel bueno hoy hoy como siempre hoy conocemos a un deportista más hoy traemos a un medallero a un medallero de aquellos de aquel así es para badmintonista hoy presentamos a jesús salva fuerte la palma por favor jesús gracias gracias por la invitación chicos feliz de estar con ustedes y comentarles no como a como la estoy pasando en esta etapa de cuarentena cuarentena en la videna ya desde finales de marzo justo un tema de que hayan cerrado toda videna y cuando yo estaba aquí no nos permitían por un momento salir pero bueno ahora yo prefiero quedarme aquí porque es más seguro la cosa está avanzando mucho y también invita a la gente que por favor se quede en casa para que esto no se propague más porque estaban aumentando las cifras y lo que queremos es que esto ya pare y volver todos a las actividades yo ya extraño entrenar quiero volver a entrenar pero para eso tenemos que unirnos todos y colaborar y no salir de casa bonita frase bonita frase así es jesús cuéntanos tú me imagino por el badminton has viajado a muchos lugares sí 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 cuál de esos lugares te ha impresionado más con cuál te quedas cuál te ha gustado me ha impresionado mucho dubai he estado en dos oportunidades en dubai sí he estado dos oportunidades en dubai en el 2018 y en el 2017 es más este año se me canceló un torneo en dubai estuve como que a punto de ir pero se me canceló y estuve a una semana de viajar a españa antes de que quise todo esto de la cuarentena entonces ya bueno fue un poco como porque este torneo era mi torneo clasificatorio lo que iba a ser tokyo 2020 pero bueno ahora toca prepararse y seguir luchando con el mismo objetivo para el próximo año de las ciudades me ha gustado sí sí me ha impresionado mucho dubai pero me encanta francés estaba mucho tiempo en francia francia es un país favorito he estado mucho tiempo entrenando ahí y me ha gustado todo y habla francés es un poquito le metes un poquito ya está brichando en pocas palabras ya estás brichando o no y la verdad jesús y la verdad apetit 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 un poquitito un poquitito un poquitito bueno que suerte a dubai yo conozco solamente este la chai como yo conozco solo la chai chancay warmey yo estoy dubai yo estoy en otro nivel bien bueno si he tenido la suerte de poder estar en diferentes torneos siempre clasificando para bueno he estado buscando mi clasificación a lo que es tokyo para diferentes torneos como el mundial los panamericanos de lima también he tenido que sumar varios puntos para eso viajar a varios torneos y poder explicarlo bien ahí luciana estás diciendo algo acerca de las muchachas francesas no no en realidad que a nosotras las mujeres nos gusta el idioma frances entonces es como suéltame jesús suéltame jesús no estás diciendo cosas así no calientas la oreja calientes un disfuerzo es un disfuerzo ya está disculpa no está bien está bien jesús si has encontrado de nuevo en esta cuarentena de repente has aprendido a cocinar de repente has visto más serias de lo normal de repente con qué has aprovechado tu tiempo fuera de hacer deporte porque esto es inevitable para la vida de un deportista como tú sí bueno ya retomamos lo que es la universidad lo había dejado por el tema de los juegos por el tema de mi clasificación pero este ciclo ya tenía que retomarlo y lo retomé eso es lo que quería estoy haciendo comunicaciones comunicación y periodismo vamos con todo te rucho ajá cuidado ahí ya se acabó la entrevista cuídate muy bien ya ya sí estoy haciendo comunicación y periodismo hay varios chicos que están aquí también en Videna he intentado probar otros deportes por ejemplo el frontón hay una chica de frontón juego mucho ping pong he empezado a un poco billar probar distintas cosas no cocina tanto porque bueno acá hay un claro de cocina que nos ayudan en el tema de la alimentación pero siempre he tratado de ingeniarme nuevas cosas de series nuevas de si he visto series nuevas quería tratar de aguantar y como que alargar el tema de ver la casa de papel así en toda la cuarentena lo que reste pero no pude me la fui la primera semana que salió claro pero pero sí he tratado de hacer cosas cosas nuevas buscar mucho el tema de mi alimentación variar muchas cosas he cambiado mucho mis rutinas bastantes cosas que me han ayudado ¿no? en esta cuarentena nos han contado que tú también has sido parte de la selección de fútbol sí 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 por favor cuéntanos la conoce sí sí antes de empezar en el Edminton yo estaba en la selección de fútbol talla baja y en uno de los entrenamientos yo llegué puntual al entrenamiento y mientras esperaba a los chicos para empezar el entrenamiento justo ese día nos tocó entrenar en la cancha norte del estadio en las canchas auxiliares que están afuera del estadio ok y justo al frente al frente de la canchita está la federación de badminton está justo en como que en la estrada del norte entonces yo vi el nombre de badminton y me asombré no sabía que era badminton y me acerqué a ver y justo ese día se estaba formando en la selección de para badminton estaba ahí también estaba Pilar Jauregui ese día me encontré Pilar a Pedro Pablo y a muchos otros chicos que estaban probando el deporte entonces me vieron me invitaron y ese día no entrené fútbol y y me metí a probar el deporte también había chicos de convencional que estaban jugando y vi cómo era la rapidez de la pluma la agilidad que se necesitaba la concentración son muchos factores que implican el deporte entonces me atrajo mucho a eso y y es algo más distinto que el fútbol porque el fútbol es un poco más grupal es un poco más claro colectivo es colectivo sí en cambio en el badminton como que más depende de ti y es tu esfuerzo y y como que tienes que darlo todo para para conseguir la victoria fue amor a primera vista dices tú sí me encantó bastante el deporte me me encanta me encanta el deporte me encanta el badminton siempre por ejemplo entreno soy muy respetuoso con los horarios de entrenamiento los horarios normales son de seis y media y de bueno en las ocho de la noche pero ese horario de seis y media me lo tomo en serio y ahorita en cuarentena me levanto a las seis y media o a las seis y me preparo y me pongo a entrenar esa hora porque o sea sé que necesito una dedicación para poder lograr mi objetivo entonces lo trato de hacer bien ahí bien ahí buen ejemplo para los demás también buen ejemplo para los demás bueno cuéntame ¿alguna vez te has enamorado a primera vista así como en el badminton? ¿cómo así? ¿con alguna chica te has enamorado a primera vista si te ha pasado lo mismo que la conociste con un tiktok ¿no? está estreba no te va a ser congelado no te va a ser mosca perdón 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 se me fue la señal la señal tiktok tiktok me hizo el congelado una chica vamos bien en ese ámbito vamos bien vamos bien no hay que ahondar más lo importante es que estás contento vamos muy bien Jesús ¿y tienes algún tienes algún por ejemplo no sé algún nombre artístico no sé tu nombre en el deporte ¿te han puesto algún algún nombre o solo Jesús? bueno después de los juegos me pusieron muchos nombres muchos muchos como que nombres así artísticos deportivos me dijeron gato volador me dijeron superman así le dicen a Marquina también si no es que si te das cuenta en varios fotos de los juegos salgo en el aire salgo volando salgo salvando una pluma o salgo salgo en el aire el gato volador que buena superman varias 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 cosas que me gustaban como como me las me las decían y creo que eso fue lo que impresionó a la gente la garra que le puse en el partido por la medalla porque no perdía ni una y no quería perder ni una porque ese partido sabía que tenía que ser mío y tenía que darlo todo bien ahí claro que sí claro que sí bueno pues ya conocemos un poco el deportista pero hay que conocer un poquito más a Jesús Jesús ¿cómo eras en el cole? ¿eras pesado? ¿eras estudioso? hacía la tarea rápido para salir a pichanguear era como que como todos sí como cuando que había torneos así no sé entre escolares y siempre yo me metía al fútbol y siempre buscaba como que el momento de profe tengo que entrenar para el campeonato entonces el profe decía ya ok tienes que acabar rápido no sé tales ejercicios entonces lo acababa al toque y todo lo del equipo salíamos ya está ya está y entregamos primero y punto hacíamos como que media hora antes o una hora antes o sea sacábamos un poco para jugar más tiempo claro para entrenar claro claro que buena y ya que te gusta el fútbol ¿de qué juegas? cuando jugabas al fútbol ¿de qué jugabas? ¿de centro delantero o de volante centro? me puedo ¿cuál es tu jugador de la selección perdona favorito? Guerrero sin duda Paolo el capitán sí el capitán sin duda Jesús bien seguro Guerrero sin duda Jesús ¿quién es tu mejor amigo o amiga? hay buenas personas hay buenas personas pero la que te ha dado el deporte la que te ha dado el deporte de repente gracias a practicar para la selección has encontrado una persona que te ha hecho tu mejor amigo o mejor amiga no bueno o sea en el ámbito del deporte en la selección todos somos como que tratamos de siempre darnos el aliento para que todos nos superemos en nuestros propios objetivos que tenemos cada uno de seguir y no sé si el otro está como que cayendo oye vamos que tienes que tienes tu objetivo y dale para adelante y no te rindas entonces en ese aspecto como que todos somos así somos una selección muy unida sí claro son un gran equipo son un gran equipo sí sí está bien ¿cuál es tu plato de comida favorito Jesús? fettuccini a los alfredo otra cosa fettuccini a los alfredo sí o y bueno y me encantan los maquis los maquis o comí italiano comía ponja sí me encantan los maquis internacional bien bien es un chef internacional prácticamente así es oye yo creo que cuando nos toque el reto camerino tienes que hacerle la comida y que saque uno acá va a sufrir sí ¿no? claro muy bien yo creo yo creo que ese podría ser nuestro nuestro reto del día de hoy acá lo tengo muy bien claro Jesús ¿estás listo? ¿estás preparado? sí sí preparadísimo entonces que venga el reto del camerino muy bien el reto del camerino consiste hoy en que vas a tener que decirme por ejemplo yo te lanzo una premisa y tú me tienes que decir tres cosas de esa premisa por ejemplo como ya lo dijo Marquina tres platos típicos y me dices tres platos típicos pero tienes que o sea el reto es hacerlo en menos de cinco segundos ¿estamos? ok vamos a tienes que ganarle eso va a ser un enfrentamiento entre Marquina por el camerino y tú Jesús por el badminton así que vamos vamos con todo para yo responder ¿qué tienes que decir? tienes que decir tres cosas tres cosas ahora yo voy a decir las premisas empezamos con Jesús a ver Jesús tres cosas que haces al levantarte cinco cepillarme lavarme la cara y tomar agua muy bien Marquina de acá tres lugares para una primera cita el parque del amor el 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 Jesús tres géneros musicales que te gusten reguetón bachanda y salto la tiene es muy rápido es muy rápido es muy rápido a ver Marquina tres cantantes criollos eh Lucila Cruz eh estamos hablando de Lucila Campos y Arturo Sambuca Velo uy con la justa mi buena casi ah casi rozando a ver Jesús vamos tres platos criollazos arroz con bollo eh lo hemos saltado y chau no y cara cuica la hizo la hizo la hizo muy bien la hizo a ver Marquina tres personajes que encuentras en los billetes de Perú billete plata mi tío Basagre está también este este Washington Ford yo tengo dólares el Washington el Washington el Brian claro no se lo estoy acostumbrado a ver los dólares no la verdad tengo que aprenderme quienes salen ahí por ejemplo sale Santa Rosa Santa Rosa en el de 200 pasada Quiñones en el de 10 lucitas Gareca también salía Gareca también va a salir en el de 1000 en el de 1000 bueno Jesús ha sido extraordinario pasar un rato contigo vemos que eres un tipo dedicado que estás enamorado pero caleta no quieres ahí nomás está bien también te gustan los pettuccines y los macris todo eso lo que ha descubierto te dicen el gato volador te dicen el gato volador ya entonces pero lo más bacán que hemos descubierto es que eres un pata que está pegado a su deporte y que le tiene clara y las metas claras entonces te deseamos lo mejor y acá vamos a hacer tus hinchas porque nos representas como buen seleccionado del Perú gracias gracias así es Jesús muchísimas gracias gracias y obviamente te invitamos cuando ya todo se pueda vuelva a la normalidad te invitamos a nuestro camerino así que te esperamos sin duda sin duda gracias Daniel Luciano por la invitación y feliz de haber compartido un gran momento con ustedes y feliz de haber compartido y feliz de haber compartido